Luis, buenas noches, un saludo, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por haber aceptado y por compartir este buen rato que vamos a tener de conversar de fútbol y sobre todo de su trayectoria dentro del fútbol, profe. Cuéntenos cómo está, cómo está pasando por estos tiempos de pandemia, entendemos que está en San Cristóbal ahora mismo, y cómo va cuidándose por estos días. Sí, bueno, afortunadamente guardados en casa, estamos en una época bastante difícil y complicada, hay que ser muy prudente, cuidarnos mucho porque el virus es algo serio y a veces la gente no le toma realmente la importancia que debe tener. Así que hemos estado aquí con la familia, aproximadamente ya vamos a cumplir cuatro meses y un poquito más, y estamos tratando de cuidarnos para evitar cualquier inconveniente y tengamos problemas más adelante. Totalmente, totalmente, profe, totalmente de acuerdo. Ahí vamos a estar muy pendientes a medida que vayamos haciendo el en vivo de los temas de internet, que nada vaya a fallar, ahí estaba medio cargándose un poco. Y aquí nuevamente le invitamos y le hacemos el mensaje de todos los días, cada vez que hacemos un like, a todos los fanáticos, a todos los amigos que están conectados, a todos los que van a observar luego, posteriormente en nuestras cuentas en redes sociales y también en YouTube, esta conversación, este live. Les invitamos a quedarse en casa, quédate en casa, es lo mejor que podemos hacer por estos tiempos de pandemia. Seamos muy responsables, vamos a mantenerlos, vamos a mantenernos en casa, salir para lo más necesario. Evitar a salir, pero si ya vas, has de salir para lo más necesario, de la manera responsable. Con tu tapabocas, con tu careta, con tus guantes, porque ahora corresponde también de esa forma. Sin dejar de salir con tapabocas, porque así debes ser. Seamos muy responsables en los pocos momentos que tengamos que salir. Por lo más necesario, hacerlo de la manera responsable. Pero mi invitación es a quedarse en casa. Seamos proactivos, buscamos maneras de producir desde la casa, desde el hogar, y compartir en familia, hacer una concentración familiar, vivir y pasar momentos muy amenos y armoniosos en familia, pero cuidarnos, por sobre todo las cosas, del COVID-19 es quedándonos en casa. Enviamos este mensaje, como siempre, a todos los fanáticos y a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de nuestras conversaciones. Profe, cuéntenos, ¿cómo arranca su historia en el fútbol? Usted fue árbitro, ¿verdad? Por allá en la década de los 90 y comienzo de los años 2000. Sí, Carlos Luis, yo empecé el arbitraje a los 14 años. Me inicié en el colegio de Puente Real, en San Cristóbal. Más o menos a la edad de 25 años ya estaba dirigiendo, afortunadamente, primera división. Y en el 99 me sucedió algo que me había propuesto y obtuve el carnet de FIFA para representar a Venezuela en torneos internacionales. Qué bien, qué bien. Oye, me dices que a los 15 años ya eras árbitro de fútbol profesional. A los 15 empecé dirigiendo categorías menores. Fueron muchos años de trabajo en Puente Real, Barrio Sucre, todas las canchas de San Cristóbal, se las conoce uno porque trabajó cuando trabajábamos en la Salle. Bueno, una serie de campos que se jugaban en fútbol, había muchos jugadores. Podría contar a Carlos, a Giancarlo Maldonado, uno que me acuerdo ahorita, que todavía tenía 16, 17 años. Me tocó dirigir muchas oportunidades y muchos jugadores que a la larga llegó al fútbol profesional. Sí, totalmente. Mira, Alexis Chirinos te saluda y dice, pregúntale si me pintó algún gol en ese gran amigo, te dice Alexis Chirinos. Si recuerdas haber pintado un partido donde Alexis haya jugado y marcado gol. Ay, cómo me voy a cortar. Es difícil, realmente. Sí me acuerdo a Alexis, un saludo para él, pero varios goles hizo. Pero así uno especial, no era mucho de seguir el jugador. O sea, tenía que tener cierta distancia con el jugador porque desgraciadamente a veces cuando uno le daba mucha confianza al jugador se quedaba por pasar. Entonces tenía que ser un poquito, dentro de la cancha, un poquito drástico. Fuera de la cancha era uno jugador, hablaba con ellos, se divertía, pero no tengo así recuerdos de goles de diferentes jugadores. No me llegan a la cabeza en estos momentos. Edilson, en esa época ya estaba en pie aquella situación de que los árbitros tachirenses no podían pintar partidos a Táchira. ¿Siempre fue así o en esa época sí se podía? No, no, generalmente no se podía. Yo me acuerdo de cuando hubo un partido de Táchira, uno de los primeros partidos que yo tuve fue como cuarto árbitro. En un partido Táchira creo que fue marítimo. Siempre el cuarto árbitro era local y me tocó estar de cuarto árbitro. Pero a partir de cierto momento, los únicos partidos que tuve que elegir a Táchira fueron los clásicos cuando jugaba con el Atlético de San Cristóbal o Nacional Táchira. Pero por lo demás, no podía participar ni como cuarto ni como árbitro central ni asistente. Correcto. ¿Y cuál fue el partido más complicado que le correspondió pitar, por ejemplo, en esa época? Bueno, fueron muchos, muchos. Hablo del partido del Mérida. Una vez que dirigí Valencia-Ula Mérida, ahí terminaron tres jugadores expulsados. Uno del Valencia. En un partido de estudiantes guanare, creo que hubo siete expulsados. Una final, una de las finales, porque dirigí creo que tres finales, pero me acuerdo una que jugó Zulia Minero, creo que fue. En Maracaibo, que fue campeón en el Zulia. Muchos partidos a nivel internacional también, con Junior, con América, Nacional, que también estuve. Fueron partidos muy complicados. Afortunadamente, salía uno de la mejor manera, siempre tratando de hacer las cosas y dejar en alto el nombre de Venezuela. Perfecto. Y, profe, usted, cuando arranca, siendo muy joven, en el tema del arbitraje, prácticamente toda una década, ¿no? Cerca de diez años como árbitro. Y, sobre todo, varios años y muchas experiencias como árbitro en el fútbol profesional. Pero, ¿en qué momento, con toda esa experiencia que venía acumulando como árbitro, en qué momento dice Edison Ibarra, yo quiero ser entrenador? ¿Y por qué nace esa idea? Bueno, inicialmente yo tenía, no sé si eran dieciséis, diecisiete años, estaba en la universidad, en la UNED, y mi papá tenía un equipo de muchachos. Eran muchachos del barrio, que económicamente no tenían cómo ir a grandes escuelas, y entonces mi papá, un día yo iba a ver los partidos, y un día se cansó. Mi papá descansa, mi padre. Y entonces lo agarró mi hermano, mi hermano mayor. Pero mi hermano mayor no tenía esa, como esa... Dedicación. Consistencia con los niños. Me hacía seguimiento, dedicación, sacrificio. Y entonces le dije yo un día, no, déjenmelos a mí, creo que al mes. Le dije, déjenmelos a mí, yo me encargo de los muchachos. Y me empezó a gustar el muchacho de seis, siete años, había uno de cinco años. Y lo empecé a trabajar, a trabajar, lo estuve casi alrededor de diez años. Pero tenía el problema de que era árbitro, de que estaba estudiando en la universidad, y tenía que dedicarme a ellos. Entonces, no podía ser árbitro y entrenador. Entonces, se me preguntaron muchos inconvenientes. Cuando subí internacional, ya se puede decir que tenía que decidirme o ir internacional o seguir como entrenador. Y bueno, tomé la decisión de ya retirarme de entrenador y seguir la parte de árbitro. Ya en el 2005, es que decido realmente dar el paso al revés. Dedicarme a entrenador y retirarme como árbitro. Le cuento una métoda. Cuando yo me voy a retirar, yo llamo a un integrante de la federación y le comunico. Eso fue por junio, junio del 2005. Y esa persona que estaba en el comité de la federación me dice que se estaba loco. Que por qué me iba a retirar. Le digo, no, porque me salió una propuesta y me va a dar Europa a hacer esto y esto. Entonces, me dice, pero si usted es el árbitro que va a representar a Venezuela en la Copa América del 2007. Uf, me quedó así porque en ese momento eran dos árbitros. Y yo era un candidato y el otro todavía estaba por decidirse. Entonces, me dice la oportunidad suya, que usted es lo que estaba esperando. Y ahí puede ir la posibilidad de un Mundial sub-20, un Mundial sub-17. Bueno, quién sabe qué puede aparecer. Pero bueno, ahí tomé la decisión junto a mi esposa, a mis padres. Les dije un día, no va más el arbitraje porque había cosas que no me gustaban. Y uno, por principio, no puede seguir en lo que no le apetece. Fueron muchos años, pero en ese momento decidí dejarlo todo y viajar a España. En esos cinco o seis años como árbitro FIFA, a nivel internacional Edison, ¿qué anécdotas, qué partido de eso fue el más complicado? ¿Y qué jugadores importantes del fútbol sudamericano llegó a tener en cancha mientras usted era árbitro? Bueno, estuve en un partido, me acuerdo, no, en dos partidos. Aquí en Venezuela, en San Cristóbal, un partido de Venezuela, un amistoso. Y no me acuerdo si fue contra Ecuador, no recuerdo bien. Y otro que sí me acuerdo que fue en Caracas, contra Bolivia. Ahí me encontré al Diablo Chiberri. Eran jugadores que estaban para la época de ir al Mundial de Estados Unidos. Entonces, claro, uno ver esa cantidad de jugadores, después de Chiberri lo conocí en Bolivia. Y estaba Truco, estaba Blay Mirzoria, que en su momento eran grandes jugadores en Bolivia. Y fue más o menos una situación importante que sucedió. Y también estuve en un partido de eliminatoria. No sé si fue para ese Mundial, pero estuve como cuarto árbitro en un partido de Bolivia-Ecuador. Perfecto, perfecto. Bueno, profe, una pequeña pausa en estos primeros 15 minutos para saludar a todos los que se están conectando, que están saludando y que también ya están preguntando. Y eso me parece súper interesante. Mira, están conectados también Brian Durán, Alejandro Varela, Héctor, Héctor Contreras, debe ser. El profe Johnny Rivera, también conectado. Jimmy Molina, Jimmy Molina, sí señor. Alexis Chirino, que ya también ha estado preguntando. Buen árbitro. Dice, también está William Suárez. José Contreras, Gerardo Quinteros. Correcto, es así, estricto, decía Alexis Chirino, del tema del arbitraje cuando tú pitabas los partidos. José Luis Díaz. Jimmy Molina, buenas noches. Entonces, profe Ibarra, ¿cuándo lo veremos dirigiendo primero en Venezuela o en Latinoamérica o a mi deportivo Táchira del alma? Ahí está esa pregunta pendiente. Ahorita la responde. Tico Araque, también conectado. Por ahí creo que el profesor trabajó con el profe Guillermo Hoyos. La experiencia que tuvo con Guillermo, gran persona. Ya vamos a hablar de ese tema que es bastante extenso. Perfecto, Alexis. Pregúntale. Alma Clara Cárdenas, también conectada. Saludos. Jimmy Molina, ¿cuándo va a dirigir primera edición en Venezuela? Saludos, profe. José Méndez Medina, Carmen Alviares. El profe Gustavo Unaindia, también conectado. Saludos. Y Eduard 95, no sé cuál será el apellido. Saludos para todos los que están conectados, que están interactuando con nosotros, que están participando. Y ahí hay dos preguntas pendientes, profe. Vamos con la primera. Usted escoge cuál de las dos. No, con cualquiera. La de Jimmy, ¿cuándo lo veremos dirigiendo en Venezuela o Latinoamérica? O al Deportivo Táchira del Alma. Bueno, un saludo en especial a Jimmy. Ese es un muchacho que lo tuve yo de niño, trabajando en categorías menores y en futbol sala. Excelente persona. Muy buen muchacho. Saludos a Jimmy, que se encuentra ahora en Chile. hincha del Deportivo Táchira, en todos lados donde va. Bueno, estoy trabajando para eso. Estoy buscando la posibilidad de dirigir un equipo aquí en Venezuela. En un momento determinado surgió la posibilidad de estar como ayudante de campo en un equipo en Venezuela el año pasado. Pero pensé que no era el momento de estar en ese rol y decidí prepararme un poco más. Estaba buscando la primera categoría. Uno constantemente se viene preparando, lee mucho, busca mucha información, analiza los partidos. Y uno quiere ser un técnico que marque diferencia en la formación del jugador. Siempre se ha caracterizado uno porque en todos los equipos donde estaba mi trabajo mayor era el trabajo con el formador, con el jugador joven. Y gracias a Dios han pasado por las manos de uno, mucho jugador, que ahora están en grandes equipos. Mira, aquí un último mensaje de Antonio. Dice Edison, ¿tú pitaste las canchas del barrio San José, donde está actualmente la cancha de la Católica en tus inicios? Preguntan. Bueno, realmente eran campos pequeños que me sentía muy incómodo. Sí lo conozco y sigo a dirigir varios partidos, igual que en el castillo. Pero eran campos donde, por el hecho de haber estado dirigiendo primera división, si me acostumbraba a dirigir en esos campos tan pequeños, después cuando pasara a un campo grande, se me complicaba mucho porque no tenía la distancia. Entonces prefería dirigir en categorías, no importa que fueran infantiles, porque fueran en campos grandes, porque eso me servía como entrenamiento para los partidos de fútbol profesional. Totalmente. Giancarlo Liscano, que también ingresa, te envía saludos. Creo que también al Liscano le llegaste a pitar algún partido, por allá a finales de los 90. Perdón, Carlos, se me cortó. Ok, que te decía que Giancarlo Liscano también está uniéndose al live, te envía saludos. Que tal vez en algún momento le llegaste a pitar algún partido, a finales de los 90, cuando jugó en Táchira y Giancarlo Liscano, por allá en la campaña 95-97 más o menos, ¿no? Bueno, sí, es lo que le digo. Son muchos jugadores de aquí de Táchira en los cuales les he dirigido. No sé si estuvo en Táchira y dirigía algún clásico, pero generalmente hay muchos jugadores de Táchira que lo conseguían en otros equipos. Y gracias a Dios, la Virgen siempre tenía buena relación con ellos. Me acuerdo de un jugador, un jugador de estudiantes, amigo mío, que me llegó un partido y me dijo, Ibarra, no me voy a expulsar hoy, ¿no? Digo, ¿y por qué lo voy a expulsar? Me dice, no, porque cada vez que usted me dirige, o me molesta o me expulsa. Yo dije, usted porta mal, pórtese bien. Y cuando yo como un minuto hice una falta y me quedé mirando y le dije, se va a ganar la amarilla. Y me dijo, no, 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 hoy me quiere ir sin tarjeta. Entonces, bueno, está bien, se la perdono, pero usted sabe que si la próxima que me haga no es amarilla, es roja. Me dijo, tranquilo que no vuelvo a tocar a un jugador ni lo vuelvo a reclamar. Entonces son anécdotas que le suceden a uno, pero ya después de terminar el partido se me acerca y ya me voy a desarrollarse con uno. Y, ay, gracias por la amarilla. O sea, tontería que dice uno, esta amarilla la puedo perdonar, pero sabe que el jugador se va a comportar de la mejor manera, no para este partido, sino para el siguiente, para la siguiente actuación, y lo van a beneficiar más a él que a uno. Entonces son las anécdotas que se van encontrando con muchos jugadores en los cuales la dirigió. ¿Quién era? ¿Quién era el jugador? Por ahorita está en la liga de segunda división. Creo que es el vicepresidente, por ahí está. Ahorita le digo el nombre. Ahorita no me acuerdo. Ahora, Edison, en esa época, una de dos, ¿era que se pegaba mucho? ¿O ustedes los árbitros, o particularmente Edison Ibarra, eran muy apegados al reglamento con el tema de la parte disciplinaria y las tarjetas? Bueno, generalmente, yo me acuerdo una vez que estuve en un campeonato nacional, se me acerca uno de la federación que llegaba a las estadísticas, y me dice, ¿sabes cuál es el árbitro que más amarillas ha sacado en el campeonato? Y todos se quedan mirándose y no sabían quién era. Entonces, me dice, ¿y usted? Y le digo, ¿yo? Y me dice, sí, ha sacado tantas amarillas en tanto partido. Y le digo, yo debe ser que se las han ganado, porque yo me regalo amarillas. Así, de broma. Y luego me dice, ¿sabes cuál es el árbitro que más expulsiones tiene? Entonces le digo, ah, sí, ahora va a decir que soy yo. Entonces me dice, sí, señor, es usted. Y digo, no, puede ser, ¿en serio cuántas tengo? Entonces me dio el dato. Entonces, regalado, se llama el de la federación. Y entonces, trataba de estar apegado a lo más posible al reglamento. Me equivocaba como todo ser humano. Y llegaba momentos en que a veces al jugador, que le sancionaba una falta o tomaba una decisión, ya tenía que decir, disculpe, me equivoqué. Y entonces el jugador venía a reclamar. Y cuando yo le decía que me equivoqué, entonces el jugador reaccionaba y decía, bueno, tranquilo, tranquilo. Ahorita me la compensa. Y yo, no, no, no. Le estoy diciendo que me equivoqué porque en realidad no puedo equivocarme y después taparla con otra equivocación. Me equivoqué como normalmente uno se equivoca. Pero olvídense que se la voy a tapar. Y entonces eran las situaciones que sucedían en los partidos. Genial, genial. Una interesante historia porque el profe Edison Ibarra arrancó con todo esto del tema del fútbol, primero siendo árbitro durante más de 10 años y son los últimos 6 años como árbitro internacional. Pero como bien ya nos cuenta, hace unos minutos el profe Edison junto con su familia tomó la decisión, compartió con su familia la decisión de emprender una nueva faceta como entrenador y arranca toda esta aventura yéndose al fútbol europeo, yéndose a España, ¿no, profe? Y arranquemos en esa cronología. Cuando usted se va a España, ¿cómo es esa experiencia arrancando como entrenador? Y mira, lo haces yéndote a España, ¿no? Luego de haber trabajado con los chicos de la escuela de tu papá. Sí, bueno, en el 2005 he decidido ya dejar el arbitraje y me voy a España con mi señora. Allá llegamos y empezamos a trabajar en una escuela que se había formado ahí, la Academia Red. Y ahí estaba Guillermo Hoyos. Y trabajé ahí en el 2005 y empecé a dirigir la categoría cadetes, que era como una infantilada. Ahí habían varios jugadores, entre esos estaba Marcos Mier, que estuvo en Lara reciente. Lo tenía yo en la categoría cadete, era un jugador de selección. Yo le dije cuando llegó, como al mes, le dije, mire Marcos, si usted se propone, va a ser jugador de la selección paraguaya. Y hace, él vino a jugar aquí en contra de Táchira, el cuadrangular, y hablé con él y me dijo, profe, ¿se acuerda el momento aquel que hablamos? Llegué a la selección paraguaya. El problema es que, bueno, me creí más que los demás y así como llegué, descendí. Entonces, ahí empezamos a trabajar en la categoría de esas cadetes. Había un equipo juvenil que era una escuela como una ONG, porque había jugadores de todo el mundo. Teníamos marroquíes, griegos, chipriotas, rusos, venezolanos, bolivianos, chilenos, argentinos, colombianos. No, no, había jugadores de todos lados. Mexicanos también, teníamos dos mexicanos. Y entonces empezamos a trabajar y ese equipo sube a la categoría superior en los juveniles en España. Se encuentra que son, vamos a decir que sería una cuarta, tercera, segunda y primera. Nosotros estábamos en la tercera y logramos subir a una segunda categoría en el juvenil. Y el infantil también logró un ascenso a una categoría superior, pero no era tan importante como lo era la juvenil. Cuando usted se va a España y llega a trabajar junto con Ángel Guillermo Hoyos, allá en España, ¿ustedes ya traían una amistad acá del paso de Hoyos por Venezuela, por San Cristóbal? ¿Y ahí se empezó a gestar mucho de toda esa idea? ¿O cómo fue la cuestión? Sí, yo cuando estaba aquí en Venezuela, en San Cristóbal, había ya dejado a los muchachos ir y yo los llevé a la Fundación Atlética San Cristóbal. Un día fui a visitar a los muchachos, a verlos, porque claro, uno tenía cierto apego con ellos. Y entonces me encuentro a un entrenador amigo y me invita a que vaya a la Fundación a trabajar. Entonces yo le digo que no y le explico los motivos. Pero de tanto insistir, insistir, me dijo, suban el martes y hablamos. Yo por quitármelo de encima le dije que sí. Pero como le había dicho que sí, tenía que ir, porque soy de que me gusta cumplir lo que le digo. Y entonces, bueno, subí y me presentó al encargado y me convencieron. Bueno, me convencieron y ingresé ahí a trabajar como entrenador en la Fundación. Fueron casi, creo que fueron dos o tres años que trabajamos, fuimos a México. Y Hoyos estaba trabajando también ahí. Hoyos de vez en cuando venía. Y entonces hacíamos muchas reuniones, reuniones que a veces durábamos hasta las dos, tres de la mañana. Y ahí empezamos a tener la relación, la amistad. Y cuando él estaba en España, porque él se había ido dos años antes, cada vez que hablábamos me decía que me fuera, que ya había la posibilidad de hacer una cosa y otra. Yo le dije, no, déjeme terminar mis estudios y déjeme terminar el arbitraje y después me voy. Pero bueno, de tanto insistir, yo terminé los estudios, pero no terminé el arbitraje y decidí irme. Perfecto, perfecto. Bueno, profe, vamos avanzando en el tiempo. ¿Siempre muy bien apegado y muy relacionado con el tema de trabajar con Ángel Guillermo Hoyos desde esa experiencia en España? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en España en Chipre. Bueno, empezamos a trabajar antes en categorías preferentes, como en cuarta, quinta categoría del fútbol español en Tosa y en La Escala. Fueron dos equipos que estaban ahí y él estaba trabajando en esas categorías. Yo estaba a veces de ayudante, a veces de manejar el carro para buscar a los jugadores, a veces de ir a buscar la comida a los jugadores porque teníamos muchachas en casa club, a veces de utilero. Hacíamos de todo. Y entonces a él le surge la posibilidad de irse a un equipo, a la área salónica que había recién subido a primera división. Y me deja cargo de un equipo allá. Y entonces, bueno, empezó él a trabajar en Grecia y siempre me decía, en diciembre, me acuerdo, 2 de diciembre, me dijo, alístense porque en enero se va. Y yo le decía, si me va a llevar para ir a estorbar, mejor me voy, porque tenía muchos problemas, había muchos inconvenientes, no le pagaban. Generalmente, en Grecia había muchos inconvenientes económicos y desgraciadamente siempre a los 15, 20 días que empezaba el nuevo torneo, salía el equipo. Así pasó con dos equipos hasta que apareció Anortosis en Chipre y a partir de ahí ya empiezo mi recorrido con él a nivel profesional. Perfecto. Esa experiencia de Hoyos en Grecia, profe, fue con Atrómitos, ¿sí? Sí, él estuvo primero en área de Salónica. También pasó con Atrómitos. Estuvo en Janina, que un equipo de segunda que lo subió a primera división 4 o 5 fechas antes. Sacó el goleador, vaya menos Mencía, el equipo más goleador. Y luego estuvo en Panzaraikos. Fueron los dos equipos de segunda y los equipos de primera que estuvo en Grecia. Y de ahí ya salta, él regresa nuevamente a Lloret de Mara en Barcelona, que es donde vivíamos. Y de ahí lo llaman a... Él estaba en Instituto de Córdoba tratando de entrar, pero en ese momento el técnico de Anortosis se enferma, era un español. Y entonces no sé quién le hace el contacto y lo llaman directamente. Entonces él viaja de Argentina, cierra lo de Instituto de Córdoba, no sigue con Instituto. Y decide irse a Europa porque Anortosis estaba clasificado a eliminatoria de Copa UEFA y lo sedujo más. Y entonces ahí fue que llegó a Chipre y empecé a trabajar con él. Genial, magnífico. Y todo arranca ahí entonces ya a nivel profesional en Chipre. Profe, ¿y cómo va avanzando toda esa relación? Imaginemos que están ustedes todavía ya en Europa. ¿Y cómo fue avanzando? Porque luego viene un viraje y se vienen ustedes a Sudamérica, donde empiezan a hacer un recorrido por diferentes equipos y países. Bueno, nosotros trabajamos en Chipre, hicimos esa eliminatoria de UEFA, hicimos cuatro rondas, empezamos con un equipo de Armenia, ganamos, partido de vuelta, luego un equipo de Croacia, luego un equipo de Bélgica, y el último equipo que nos tocó fue el CSK de Moscú. La diferencia entre los dos equipos era que el equipo de nosotros valía 8 millones de euros y el equipo de CSK de Moscú, un solo jugador, valía 10 millones de euros. O sea, que era una diferencia enorme. Y el CSK de Moscú tenía arqueros, jugadores, el técnico, todo el mundo era de la selección rusa. O sea, que teníamos una pequeña diferencia entre los dos. Ahí sale la posibilidad después de Chipre de venirse a Bolívar. Un proyecto bastante interesante de ingresar en el fútbol sudamericano. Y hoy yo siempre había querido regresar a Sudamérica, perdón, para tratar de ir a Argentina, porque siendo argentino, él quería dirigir a Argentina porque no había podido estar ahí. Y entonces, al salir la posibilidad de venirse a Bolivia, él nos lo pensó dos veces y recalámonos nuevamente aquí en Sudamérica y empezamos a trabajar con el Bolívar y logramos el campeonato e ir a la Copa Libertadores. Espectacular, genial. Genial. Usted ya en ese momento, dentro del cuerpo técnico, Ángel Guillermo Hoyos, era uno de los asistentes, ¿sí? Bueno, le cuento que nosotros en Chipre trabajábamos tres personas. El profe, mi persona como ayudante de campo, entre comillas, y preparador físico. Le digo entre comillas porque tenía que hacer cosas que no la hace el ayudante de campo. Pero como estábamos empezando y económicamente el club no tenía para contratar a más de cuerpo técnico, entonces teníamos que hacer de todo. La filmación también la hacía yo. Tenía que estar pendiente de los muchachos del hielo, del peso, de la vivienda, de las valoraciones que cada jugador, llamar al jugador si tenía algunos problemas, estar pendiente de algunas situaciones que se le presentaba. O sea, hacía muchas cosas. Cuando vamos al Bolívar, ya entra un muchacho de España también y empieza a trabajar en la filmación. Entonces ya uno quedó un poquito más suelto. Y con el tiempo ya, ya finalizando los últimos seis, siete meses, logra ingresar otra persona al cuerpo técnico porque el muchacho que era de la filmación se va. Entonces hacemos un cambio de uno por otro, pero trabajamos siempre, eran tres personas. Perfecto, perfecto. Y del Bolívar, después de haber sido campeón y esa oportunidad también de jugar Copa Libertadores América, ¿a dónde sigue el camino? Nosotros de ahí salimos al Once Caldas. El Once Caldas de Manizales. Lo que pasa es que cuando llegamos a Manizales y cuando llegamos al Once Caldas, nosotros queríamos que íbamos a llegar a un equipo grande, entre comillas, del fútbol sudamericano. Grande porque al ganar Copa Libertadores no es cualquier cosa. Pero cuando nosotros empezamos a ver la estructura de Once Caldas, todos los problemas de los equipos los tenía Once Caldas. No tenía campo de entrenamiento, los jugadores tenían meses que no cobraban, a los 20 días de estar en el club con cartas de Eusaucio por las inmobiliarias que los querían echar porque no habían pagado. Todos los problemas del mundo se nos presentaron. Y entonces nosotros llevamos ahí seis meses porque el equipo lo venden y lo agarra una empresa de Kenwood de la montaña y entonces cuando ya se había hecho todo para nosotros continuar, nosotros íbamos en la liga, en los primeros seis partidos íbamos primero o segundo y en un partido contra Millonarios perdemos dos a uno sobre el minuto final con un penal. Y entonces en ese momento hoy me dice, hoy renunciamos. Yo le digo, ¿y eso? Me dice, vi cosas que no me gustaron, tenemos que renunciar. Bueno, si usted lo ve así, hay que seguir la intuición y renunciamos. Pero se deja convencer por unas personas y continuamos. Y a partir de ahí el equipo decae mucho porque era un equipo que estaba muy limitado en la parte futbolística. Se nos lesionaba a Juan Carlos Henao, creo que nos marcaba una diferencia como líder. Se nos lesionaba al lateral derecho, que era un jugador que había elevado el nivel muchísimo. Anteriormente no lo querían y con nosotros era el mejor jugador que teníamos. Y se nos lesionaba también un pivote que teníamos. Entonces ya el equipo empezó a trabajar con muchos jugadores jóvenes porque cada fin de semana nos llegaban nueve o diez jugadores a prueba. Y nos la pasamos. Los seis meses que tuvimos el once caldo fue haciendo más que otra cosa. Y entonces el equipo pasó de caer, de caer, de caer. Y ya cuando no entramos entre los ocho, como cosa normal por lo que estoy contando. Y entonces ya cuando se arma el siguiente campeonato, se arman los jugadores, se busca todo lo que tiene que hacer. Y luego el técnico decide, perdón, el gerente o el director deportivo decide que teníamos que salir y de ahí salimos del equipo. Perfecto. Profe, más saludos que están enviando los fanáticos. Ya está conectado también Feliz Brando, David Sosuna, Juan Pablo Álvaro. También está Jefferson Humaña, saludos. Pablo Moraes, Arqueros, saludos. También está, aquí me apoyo en esta pregunta de Jimmy. Cuéntenos más resaltantes de su rosa internacional como asistente técnico a nivel del club en Libertadores con la Universidad de Chile y en Bolívar. Ya comentaste de Bolívar. Ahorita nos hablas de ese paso por la Universidad de Chile y sobre todo del tema de Selección Bolivia. Saludos para Armando Granados, Edicsson Amaya, Luis Bustos, saludos. También está Jan Ibade. Hoyos estuvo hasta en el Barcelona B, sí, señor, eso es correcto. Ahí estuvo además compartiendo con Lionel Messi en su momento, ¿no, profe? Ahorita nos hablarás tú de esa parte de lo que conoces. El anortosis en Chipre, buen equipo. Jesué, Luis Marró, también conectado. Saludos totales, Luis. Bueno, profe, cuéntenos qué tal es la Liga Mexicana, también agrega. Cuéntenos, profe, el siguiente paso, Universidad de Chile y Selección Bolivia. Bueno, nosotros vamos a la Selección, estábamos en Oriente Petrolero, en Bolivia, después de ir a otros equipos, y entonces surge la posibilidad de ir a la Selección Boliviana. Fue algo difícil porque ya se estaba programando que ya el técnico en teoría estaba decidido. Y entonces se empezó a hacer un trabajo para mostrar un trabajo realmente diferente en una presentación que se le hizo a todo el cuerpo directivo de la federación y habían dos votos que estaban todavía en duda. Y entonces las dos personas esas, al ver el proyecto y a ver lo que se quería hacer con la Selección Boliviana, que se iba a trabajar mucho en categorías menores, esas dos personas deciden cambiar el voto y fue un palo porque nadie esperaba que se hiciera ese cambio. Entonces entramos a la Selección Boliviana, pero entramos a la Selección Boliviana, lo que siempre uno dice, con todos los problemas del mundo. Es que es impresionante los equipos que uno ha estado, generalmente son equipos de muchos problemas, muchos inconvenientes, habían problemas con el directivo anterior, entonces la punta por la presidencia, la punta por muchas cosas. Y nosotros trabajamos, afortunadamente fue un ciclo bastante bueno, bastante aceptable. Trabajamos también con las categorías menores, empezamos a trabajar con la categoría sub-20, invitábamos a 8 o 10 jugadores para hacer un trabajo previo al trabajo de la Selección Mayor, y esos muchachos hoy en día, creo que de los 8, de los 10, creo que son 7 o 8 que están en el equipo de primera división del fútbol boliviano en la Selección. Entonces lo que buscábamos era que los muchachos se fueran ir acoplando poco a poco, que perdieran ese miedo a la Selección Mayor, y los llevábamos a hacer como sparring contra la Selección Mayor. Entramos ahí, pero los inconvenientes empezaron a suceder, no había plata, nosotros teníamos que viajar en muchos momentos, y a veces teníamos la limitante de que no podíamos hacer el viaje que nosotros queríamos. Estar trabajando en La Paz y usted ir a jugar al llamo, son dos opciones, o usted va y llega y juega, porque está físicamente muy bien, muy bien, encuentra aire usted por todos lados, al segundo día ya empieza uno a sentirse un poquito más pesado, al tercer día usted se siente agotado, se le hinchan los pies, dolor de cabeza, al cuarto día, y el quinto día, es que realmente usted se siente nuevamente bien para volver a jugar. Entonces, o jugábamos el primer día de haber llegado inmediatamente, o jugábamos el quinto día. Entonces nosotros queríamos ir al quinto día, pero por problemas económicos no podíamos hacerlo. Entonces nos teníamos que hacer el primer día o el segundo día. Y entonces a veces los jugadores sufrían un poco sobre el cansancio, y eso nos trajo también muchos inconvenientes. Imagínate. Ese paso, profe, con la Selección Bolivia, ¿estamos hablando comprendido en qué años? Eso fue para el Mundial de Rusia. Perfecto. Magnífico. Profe, después de esa experiencia, mira, aquí también nos están agregando más comentarios. Saludos para Edgardo Márquez, que se conecta. Izquierdo también está conectado. Edgardo, saluda y dice, qué gran persona. A ver, qué gran persona y extraordinario entrenador, con gran recorrido internacional, Don Edison y Barra. Sí, señor. El profe Andrés es tachirense, ¿verdad? Comenta aquí Luis Bustos. Se pregunta. Eso es verdad. Por eso hoy le hemos querido tener como invitado a Edgardo Ibarra, técnico tachirense, que ha tenido un largo recorrido, ya estamos hablando de 15 años dentro de los cuerpos técnicos, trabajando como entrenador de diferentes equipos, en España, en Chipre, en Europa, ahora en Sudamérica, ha pasado por Colombia, por Chile, por Bolivia. Bolivia, profe, recuérdeme otro país más, si no se me escapa alguno, si se me escapa, recuérdemelo. Selección Bolivia, nutriéndose toda esa experiencia. Nosotros estuvimos en Talleres de Córdoba, cuando Talleres de Córdoba estaba en la tercera, y jugamos varias finales, nos tocó jugar dos finales, y tiene un récord, porque un equipo de estar en tercera división, para subir a segunda, metió más que un partido de Boca-River, en un clásico, en el Monumental, según lo que me cuentan, el estadio estaba, creo que eran 65 mil personas, que había en un estadio para ver esa final, porque Talleres es uno de los equipos en Argentina que jala mucho hincha, y dicen que en ese momento había más gente en el estadio de nosotros, que en el estadio en el Monumental, y que fuimos también a la MLS, una segunda división, con el equipo de Armada, antes de ir nosotros, ya de llegar a la Selección Boliviana. Imagínate, Argentina, Estados Unidos, para seguirle sumando, ¿no, profe? Para seguirle sumando. Eso es importantísimo. Profe, estos últimos dos años, ¿qué ha acontecido, de 2019 para acá? Bueno, después de la Selección Boliviana, nosotros duramos en la Selección Boliviana casi un año, más o menos un año, dirigimos seis partidos, jugamos contra Venezuela, aquí en Maturín, nos metieron seis, jugamos contra Brasil, contra Neymar, también perdimos, nos metieron cinco, pero siempre demostrándole a mucha gente que el fútbol boliviano tiene también el jugador estrella, el jugador bueno, el jugador trabajador, el jugador dedicado, el jugador que puede echar para adelante. Y esa era una de las primeras intenciones que nosotros queríamos, demostrarle que tienen futbolistas, lo que pasa es que hay que trabajarlos, hay que crean ellos mismos en su capacidad, porque como personas, muy buenos muchachos, trabajadores, no se quejaban, y les metía uno un trabajo en La Paz a cuatro mil metros y no decían nada, les metía, corría, encimaban, pero muy, muy, muy dedicados. Entonces, al salir nosotros de la selección, salimos por el mismo problema, el problema económico, no había cómo subsistir porque nosotros estábamos trabajando con la categoría sub-20 y teníamos un universo de casi ochocientos, novecientos jugadores y los empezamos a ir filtrando hasta quedar ciento veinte jugadores y los llevamos a Sucre y en Sucre empezamos a hacer un trabajo más intenso y ver realmente para tener los treinta jugadores para ese sudamericano que se iba a hacer, no sé si era en Ecuador, pero la federación no nos apoyó porque no tenía plata, entonces claro, empezaron a caerse las situaciones, entonces había muchos problemas y ya hoy yo estaba hablando de la situación de Bolivia y sale lo de la U me acuerdo que el veinticuatro de diciembre de ese año después de estar casi un año fuera del país regreso aquí a San Cristóbal llegué al veinticuatro a las siete de la noche me vine casi a las no sé ocho de la mañana de Sucre llegué a las siete de la noche aquí a San Cristóbal al día siguiente me tuve que ir a la fría donde es la suegra a saludarla y el veintiséis me tuve que ir de nuevo a Santiago y a partir de ahí fue un año más de trabajo con la Universidad de Chile afortunadamente encontramos un equipo muy bueno muy trabajador pero que había muchos problemas dentro del camerino gracias a Dios en la Virgen contamos con la suerte y la ayuda divina de encontrar la forma de que estos muchachos se entendieran y en el último partido salimos campeones cuando nadie esperaba que nosotros hiciéramos algo es más la contratación que hacen de hoyos lo hacen por seis meses porque sabiendo que que hoyos decían no lo traemos seis meses y como no resulta lo despachamos y buscamos a otro ya tenían a otro técnico pero todo cambió porque la fe que uno tiene es grande y cuando salimos campeones entonces lo toca dejarlo por un tiempo más y se hace una renovación de contrato por un año más es verdad hicieron un gran gran trabajo ustedes ahí en la Universidad de Chile y para muchos sorpresivos y creería yo que hasta para lo mismo directivo como usted mismo lo señala no le apostaban a grande con hoyos cuando le firmaron solo por seis meses y se llevaron esa grata sorpresa de conseguirse con el título pero en ese tiempo también compartía con ustedes algún otro más entrenador en el cuerpo técnico tachirense creo que el chico de análisis de video era también tachirense ¿verdad? es tachirense si nosotros teníamos ahí en ese grupo dos tachirense dos tachirense dos argentinos un boliviano y sí Javier Serpa estaba él jugó con nosotros en categoría menor aquí en San Cristóbal y Rafael Pérez que también estuvo con nosotros yo fui que lo llevé a la U de Chile a Bolívar en su momento y a partir de ahí él empieza a trabajar con hoyos en las diferentes categorías ya venía trabajando con nosotros Rafael desde Bolivia pero Serpa se inicia con nosotros a partir de la selección boliviana es correcto genial y yo saludo también para Javier Serpa para Rafa también tachirense que han acompañado en este último tramo en este último tiempo al profe Edilson Ibarra y a Ángel Guillermo Hoyos Hoyos muy querido muy identificado muy dado también con el venezolano forma parte de su carrera y le dejó un gran afecto a San Cristóbal y a Venezuela ¿no profe? Sí él cuando viene a Venezuela ya viene como decía él él empezó jugando de 10 y poco a poco fue retrocediendo hasta que me dijo una vez voy a jugar de arquero porque no me queda otra pero él quería terminar la carrera aquí en San Cristóbal desgraciadamente no pudo él ingresó como a trabajar en la fundación y él desde que empezó en la fundación el objetivo era dirigir en primera división y tratar de llegar a lo más alto y bueno ahora se dieron las cosas poco a poco él cuando sale de aquí va a España y va con muchos problemas él dirige en la selección en la en la Macía él conoce a Messi yo tengo una anécdota desgraciadamente pero cuando yo llego en el 2005 él había ciertos inconvenientes en el Barcelona y la persona que lo había llevado a él al Barcelona renuncia y entonces él por ser solidario con esa persona también renuncia entonces yo estaba yo tenía en España como 4 o 5 meses y entonces me dice acompáñeme y le digo y eso ¿para dónde vamos? me dice vamos a ver el Camp Nou y entonces claro yo me fui emocionado por ir a ver el Camp Nou pero cuando en el viaje me empieza a decir no mire pasó esto y esto y esto entonces me dice no voy a renunciar al Barcelona entonces claro entramos al Camp Nou pero usted me pregunta si yo me acuerdo de algo no me acuerdo de nada porque claro no estaba no estaba mentalmente preparado para ir a ver el Camp Nou con una alegría cuando él iba a renunciar al Barcelona después con el tiempo fui con mi familia y con los niños a ver el Camp Nou y bueno ahí sí lo pude disfrutar pero en ese momento no porque era un momento muy difícil y él me dijo todo el mundo quiere entrar al Barcelona y yo quiero renunciar pero bueno los principios que uno maneja o que él maneja en su momento lo llevaron a tomar esa decisión y fue algo desagradable pero también para algo mejor Totalmente mira que anécdota con sentimientos encontrados ahí por acompañar al amigo que iba a renunciar y cómo transmitir la emoción y la alegría de estar en poco tiempo en España ir a conocer semejante monumento del fútbol como es el Camp Nou ¿no profe? es una situación bastante compleja Sí, sí algo realmente interesante importante lo marca uno porque entrar ahí y mirar para arriba y mirar más que un club una serie de cosas ir a mirar al autobús ir a mirar la indumentaria el balón del club o los zapatos del otro no, no una serie de cosas que hizo uno esto se me subía todos los días y entonces la primera vez que realmente la primera vez que fui ni me percaté que había esas cosas ahí pero ya la segunda vez ya con la familia ya fue algo diferente Totalmente saludos para Cheo Faciana que también está conectado también está conectado en este momento Alfredo Daniel Turdó Sí señor Juan Carlos Garnica a todos los que están conectándose un gran saludo pregunta Jimmy Molina Profe ¿qué es lo más satisfactorio que te ha dado el fútbol? Bueno creo que la amistad que he tenido con mucha gente eso creo que es cosa que no las puede usted dejar de pasar en el fútbol también me ha dado inconvenientes los problemas que se le presentan a uno como un trabajador en cualquier actividad pero la amistad que uno ha logrado con muchas personas pero la amistad es sincera que uno ha conseguido eso no tiene valor y Jimmy sabe que el fútbol me dio la amistad con él un muchacho de 14 años que lo conseguí con algunos problemas en las zonas de vida con algunos resabios y él sabe que ahora ha sido una persona totalmente diferente sabe el cariño que le tengo y eso lo lleva a uno siempre por dentro y sabe que hay mucha gente que está al lado de uno en los momentos difíciles porque hay donde uno se da cuenta realmente que el fútbol le ha servido para ser grandes amigos Profe pregunta Luis Bustos agrega y dice sería el único venezolano para aclarar también el único venezolano que ha estado en la dirección técnica del Barcelona un grande de España o de cualquier grande de Europa así fuera en categoría de menores formando parte del cuerpo técnico ¿es así o para aclarar si usted estuvo con Hoyos en esa fase final de Hoyos en la Masía en Barcelona o no llegaron a estar juntos trabajando? No, no yo cuando llego él ya tenía creo que era uno o dos años en la Masía y él estaba ya trabajando en categoría de menores no llegué al Barcelona yo lo que lo que sí logré fue por medio por medio de la anortosis trabajar como ayudante de campo asistente técnico en un equipo que fue eliminatoria de Copa UEFA perfecto profe cuéntenos sus proyectos actuales después de haber conocido todo este recorrido toda su cronología desde los tiempos como árbitro y desde el 2005 para acá ya como entrenador y vinculado cuerpos técnicos en el fútbol europeo y ahora en el fútbol sudamericano con muchos éxitos al lado de Ángel Guillermo Hoyos como uno de sus asistentes y trabajadores de cuerpos técnicos cuál es su proyecto actual y en qué faceta del fútbol estamos ahora bueno yo en el 2016 bueno después de salir de la U ya he decidido tomar otro rumbo porque fueron muchos años lejos de la familia a veces había solamente 15 o 20 días para estar con la familia y eso pega eso duele y entonces decidí regresar aquí a Venezuela con la intención de trabajar primero en unas categorías menores para empezar a escalar posiciones yo aquí en Venezuela lo máximo que he hecho fue estuve en una selección de fútbol sala en una selección infantil B que fuimos a Maracaibo tuve entrenador y dirigía equipos aquí a nivel a nivel amateur a nivel local no he estado en ningún equipo de de sub-20 en ningún equipo profesional ni de segunda división entonces me vengo con esa idea pero me vengo más con la idea de la formación porque nosotros hemos tenido mucho jugador puedo hablar de más de 300 jugadores y le puedo garantizar de que todos esos jugadores que hemos tenido no eran fenómenos eran jugadores normales que tenían hambre que tenían deseos muchas ganas de triunfo y muchos jugadores de esos están a a nivel internacional le puedo hablar de Bebelo Reynoso que lo tuvimos en Talleres de Córdoba un muchacho que se le se le veía en las condiciones y ahora está en Boca Juniors le puedo hablar de Felipe Mora que nosotros lo tuvimos en la web Chile y era un muchacho muy trabajador muy humilde muy sencillo que me tocó hablar con él y casi rogarle que se quedara con nosotros un año o seis meses más porque le dieran a vender y a él se le cae la venta se cae a México y tocó volverle a trabajarlo para que él nuevamente a los seis meses valía dos millones y medio de dólares y a los seis meses después del trabajo que se le hizo lo vendieron en cuatro millones y medio de dólares ahora está en la MLS donde está Giovanni Sabarese entonces nos damos cuenta de que el jugador venezolano tiene condiciones pero tiene condiciones algo que uno lo ve en otros lados donde uno estaba cuando nosotros nos enfrentamos a la selección que perdimos el 5 a 0 vimos jugadores que uno decía yo hacía el análisis de Venezuela cuando yo se lo mostré al técnico Venezuela está a otro ritmo a otra intensidad que la selección que nosotros teníamos pero bueno teníamos que buscar la forma de equipararnos desgraciadamente las individualidades marcaron la diferencia y entonces al regresar aquí a Venezuela empiezo a trabajar con un grupo de muchachos en la universidad en la UNED el cual tengo grandes amigos y el profesor el rector Casanova me abre las puertas para empezar a trabajar con los muchachos y agarré más o menos unos 10 muchachos de 16, 18 años y empiezo a trabajar y de un método totalmente diferente a como uno lo hacía anteriormente grabo los partidos le hago un análisis general de los muchachos les explico el porqué de las cosas el para qué de las cosas le muestro videos de ellos y le muestro videos de otros partidos y que ellos se den cuenta la cantidad de conceptos que deben aprender que se den cuenta que el Totten que lo sigo mucho me gusta mucho como juega en la era de Pochettino que recién sale jugaba de una manera espectacular tengo muchos videos de ellos y entonces les muestro las equivocaciones que tienen esos jugadores le digo estamos hablando de Inglaterra y mira la equivocación que tiene este jugador toma decisiones los perfiles el pase entre líneas no ocupa el espacio no los aprovecha una serie de cosas entonces para que el jugador venezolano se dé cuenta de que puede llegar a donde se lo proponga entonces esa es la idea principal y más adelante lo que quiero es ya en un futuro inmediato Dios quiere la Virgen es estar dirigiendo primera división en varios equipos hay algunas propuestas fuera de Venezuela pero no me quiero ir de Venezuela quiero quedarme en Venezuela y trabajar aquí porque sé el potencial que es primero porque tengo la familia y segundo porque creo mucho en un jugador venezolano y estoy buscando la forma de quedarme aquí y no ir a otro país Perfecto, profe quiere decir que usted ya se soltó usted ya se desprendió de seguir trabajando con Ángel Guillermo Hoyos si llegase a surgir una posibilidad de Hoyos en otro país usted ya está independiente y buscando abrir abrir caminos y oportunidades dentro de Venezuela Sí, sí ya es una etapa que uno ya superó ya es una etapa muy linda con la cual atravesamos se dejaron grandes momentos grandes recuerdos pero ya la decisión es empezar aquí a trabajar buscar alternativas buscar la posibilidad de hacer algo diferente yo tengo un convenio con Silvio bueno usted lo conoce Silvio Arango un excelente profesional que nos encontramos cuando estuvo mi paso por Once Caldas desgraciadamente no lo pudimos ver jugar porque estaba saliendo de una de las tantas lesiones que tuvo el pobre muchacho pero como persona excelente hemos tenido buena comunicación él me logró enviar por ese contacto que tenemos cinco jugadores colombianos los trabajé de los cinco duré un mes con los cinco y luego me quedé con dos y de los dos son muchachos que los tengo ahí esperando sobre todo uno que quiero empujarlo un poquito más hay algunos contactos ahora tuve un problema del hombro una operación se está recuperando queremos seguir metiéndole un poquito de trabajo a ese muchacho para ver si logramos sacarlo a nivel profesional y esperando la posibilidad de que salga algo a nivel profesional para tratar de hacer un trabajo diferente y profe le hago una suposición simplemente una suposición si en algún momento a Guillermo le llegara a resultar una buena propuesta para llegar al fútbol venezolano ¿usted se une a él? perdón que se me cortó Carlos que si en algún momento le llegara una buena propuesta a Guillermo Hoyos para dirigir en Venezuela ¿usted se llegaría a unir al cuerpo técnico de él? bueno esas son situaciones que se pueden presentar pero uno quiere ya hacer su camino hacer su camino porque creo que todo el mundo queremos independizarnos y todo el mundo queremos mostrar si tenemos la capacidad o no para dirigir primera división yo se lo digo a los muchachos cuando yo les hablo yo les digo si usted se propone hacer algo tiene que lucharlo hasta conseguirlo si se da cuenta de que no es el camino que Dios y la Virgen le puso ahí entonces tendrá que buscar otra alternativa y yo le digo bueno lo mío es quiero dirigir primera división y si no se da será porque Dios me tiene otro camino que seguir entonces me dedicaré a la formación o me dedicaré no sé a la familia pero quiero tratar de probar a ver si de repente ese es el camino que Dios me tiene destinado bueno y que así sea profe la verdad porque preparación éxitos trabajando en cuerpos técnicos experiencia internacional bastante que tiene ya usted acumulada la verdad toda la buena vibra te dice Luis Bustos tremendo talento y profesionalismo y no estar en nuestro fútbol en primera es un diamante que hay que tenerlo en cuenta verdaderamente Jonathan la verdad también te saluda sueña dirigir en Táchira yo me diría que la pregunta está de más pero te pregunta Jonathan Labrador profe su carisma su trabajo su esfuerzo su humanidad su conocimiento y experiencia le vendría muy bien al fútbol venezolano esperamos verlo pronto en un buen equipo y pensar en selección a futuro que agrega Jimmy Molina profe Táchira ni más faltaba bueno yo con Táchira tuve un pequeño acercamiento recién cuando llegué no sé si habían pasado seis meses se me hace se me llama de Táchira para una entrevista de trabajo me reúno con dos personas encargadas de esa entrevista y le planteo como yo veo fútbol no quiero decir que uno tenga la razón sino que uno el hecho de haber estado un poquito en el fútbol lo lleva lo lleva a ver otra situación diferente quedaron quedaron contentos y me dicen que me iban a pasar una propuesta para ver cómo podía manejarlo para ver si trabajar como scouting te cuento que nosotros por ejemplo cuando estuvimos en el caso mío en la selección boliviana nosotros nos separamos por zonas y a mí me tocó ir a una zona que es Los Yungas en Bolivia una zona por el camino de la muerte Dios mío algo realmente tétrico ir allá y yo insistí en ir a esa zona porque ahí se encontraban la gran cantidad la mayoría de jugadores de la zona de La Paz era la zona de Los Yungas y bueno no me arrepiento aunque fue una experiencia bastante dura pero salieron jugadores de ahí de esa zona entonces una de las cosas que a uno le gusta no es agarrar y ser scouting o ser coordinador de un equipo de una de una sí de un equipo de una selección y es quedarse y estar en sí te decía que no quedan nada diez segundos quiero agradecerte la verdad y la oportunidad muchas gracias profe bueno Carlos Ruiz en cambio de un equipo